Sí, la verdad que recibí hoy a Carolina, que está recorriendo por su tarea legislativa distintos servicios locales y centros de la niñez. Estuvo acá en Vicente López. La verdad que es muy gratificante para mí venir a conocer el servicio local de Vicente López. Cada cosa que conozco en Vicente López, la realidad es gratificante porque son modelo en muchísimas cuestiones, en niñez veo que también. Una alegría, que puedan acercarse. Uno trató de transmitir la experiencia que uno tiene, qué es lo que se hace desde acá y básicamente como para poder aportar algo más en relación a los derechos, a la promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Es que uno en este lugar ve el esfuerzo del personal y el compromiso para con la niñez. Y otra vez sorprendida con Vicente López, al igual que con la atención a la víctima y con muchísimas otras tantas cosas que se han gestionado desde este municipio como modelo. Tuvimos la oportunidad de escuchar a muchos de los profesionales que trabajan en este centro hace muchos años, que además de capacitarse y formarse lo hacen con mucho corazón. Así que pudimos escucharlos y llevarnos de primera mano un poco esta problemática.